Me acuerdo que decía, un rollo de 36 o 24 exposiciones para la sesión de fotos de los novios, un rollo para las de familia, un rollo para el civil, un rollo para la iglesia y dos rollos para la fiesta. Imagínate, o sea, ahora tomo cerca de 4 mil, 5 mil fotografías a lo largo de una boda y antes eran rollitos de 24 o 36 y que no parpadee porque valió madre y restale esa y la que no flachó y híjole, era... Era toda una aventura. Y ahorita te voy a preguntar si los nervios te ganaban porque aquí tuvimos un músico de bodas que decía, es un día muy especial para ellos y la música no te puede fallar. Entonces, que un micrófono no te ponga, que esto no pase. Yo creo que eran exactamente los mismos nervios que tú tenías o tienes en cada boda porque es un día muy especial para ellos. Claro, sí, no, y aparte era, yo regresaba del evento en una ambulancia así con mi bolsita con los rollos de que no le diera el sol ni nada porque pues tenías que esperar a ver el resultado y decías, si un rollo me sale mal, no puedo volver a apuntar a los 300, 400 invitados y volverles a decir, ármate la fiesta, güey, porque las fotos no salieron. O sea, sí, 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 era... Era un reto grande. Era un reto grande y le fui perdiendo el miedo, agarré más confianza, nunca pasó nada de que se perdiera un rollo o algo. Este, muchas veces los rollos los comprábamos en Costco y muchas veces ahí los están, pegan con el calor del techo de lámina y se pueden dañar. Entonces, muchas veces los rollos son nuevos, pero siempre tienes, tenías la duda de que algo fuera a pasar si el rollo no venía bueno, aunque tú te tocara abrirlo y ver que estaba bien, ¿verdad? Entonces, sí fue medio estresante el principio. Y entonces, en tu ramo, la tecnología vino a ayudar muchísimo con todo esto que estamos platicando, ¿no? O sea, ya llegó la era digital y te montas en la era digital fácil. Me tardo en montarme. Sí, 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 le tenía miedo allá a lo digital. Llegó la cámara digital y yo me acuerdo que pasó como un año y mis colegas ya traían su camarota digital y yo bien aferrado a lo análogo. Este, y en realidad lo terminé haciendo por costo porque me costaba el rollo, me costaba revelar, bueno, yo revelaba mis rollos, pero los tenía que llevar al laboratorio a escanear cada negativo para que me pudieran entregar a mí un archivo digital, alta resolución, para que los novios de ahí pudieran, los novios o cualquier tipo de sesión pudieran imprimir de ahí las fotografías. Entonces, me decían, Alan, con la tarjeta, o sea, te evitas el costo de los rollos, de la revelada y de la escaneada de cada negativo y ya directo entregas. Entonces, me tardé, pero bueno. Pero, Troy, ¿y por costo te tuviste un beneficio? Lo hice por costo, sí, 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 lo hice por costo. Pero entonces, ahí estoy. Bueno, entonces, ahorita, este, también, vamos a decir, los emprendedores siempre andan diciendo, ¿cómo me actualizo? Ya que me metí, ¿cómo me actualizo? Tú me platicaste un poquito que, este, una persona te fue preparando en todo esto de la fotografía, pero también te fuiste capacitando en algunas otras cosas para ir redondeando esta parte de ser un emprendedor. ¿O ya con el negocio andando? No, ya con el negocio andando. O sea, de hecho, las clases de foto las tomé ya con el negocio puesto. Ya con el negocio.